Entusiasmo entre empresarios chetumaleños por la posibilidad de pasar al color verde del semáforo epidemiológico federal. Por Día de Acción de Gracias, sector hotelero de Cancún espera un incremento en la afluencia de visitantes norteamericanos. Espera Tulum, un cierre de año espectacular en el sector turístico, sin relajar las medidas sanitarias. Alista Profeco, sus operativos decembrinos para evitar abusos en los precios de productos navideños y servicios turísticos. Abandonados a su suerte campesinos y productores morelenses, quedan fuera del programa federal Sembrando Vida. Quintana Roo acumula 14.244 casos positivos a COVID-19, 11.788 recuperados y 1.926 fallecidos. Presunta negligencia médica en la clínica del Issste en Chetumal, paciente de COVID-19 en el abandono y sin medicamentos. En el estudio, tendremos una interesante entrevista con Fernando Méndez Santiago, director general del Instituto Quintana Rooense de la Juventud. SQCS Noticias, el informativo de los quintanarroenses. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle la mañana de este viernes 27 de noviembre de 2020, este último fin de semana de este onceavo mes de 2020. Ya estamos muy muy cerquita de que concluya este año, así que hay que continuar con nuestras actividades normales y por supuesto con mucho gusto les saludo desde las instalaciones centrales del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social en Chetumal, la capital de Quintana Roo. Soy Rocío Cano y tengo el gusto de llevarle a usted las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas. Vamos a darle una mirada al pasado. Hace 47 años fue creado el Fundo Legal de Tulum, es una porción del ejido destinada al asentamiento humano, destinado a la formación del poblado del mismo nombre. De este y otros acontecimientos importantes de la historia nos habla a continuación Marlon Rosales. Efemérides, una mirada al pasado. Una mirada al pasado. En 1973, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, fue creado el Fundo Legal de Tulum, de la Delegación de Gobierno de Cozumil. Tiene una superficie de 1.910 hectáreas, integradas por dos polígonos y está destinado a la formación del poblado del mismo nombre. Para 1911 se eleva a precepto constitucional el principio de no reelección, que prohíbe la reelección del presidente y vicepresidente de la República. En 1916, inician en Querétaro las sesiones del Congreso Constituyente. Concluyen en 1996, en Costa Rica, la Cumbre del Ozono, en la que los ministros de Medio Ambiente de los 164 países participantes aprueban medidas obligatorias para proteger la capa de ozono. Y en la música... Nace en 1942, Jimi Hendrix, quien a pesar de que su carrera solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock'n'Roll lo describe como, indiscutiblemente, uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Escuchemos algo. Efemérides Una mirada al pasado Y en los hechos actuales, le informo que el gobernador Carlos Joaquín dijo que se mantiene el semáforo epidemiológico en color amarillo para las zonas norte y sur de Quintana Roo, esto a partir del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Sin embargo, advirtió que los datos de la última semana alejan al estado del color verde, ya que se ha tenido un pequeño repunte en la velocidad de contagios al llegar al punto 94 y punto 95 en ambas regiones, cuando anteriormente estábamos en punto 87, lo que nos pone en alerta. Reiteró también la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y los hábitos de higiene para esta nueva normalidad, a fin de prevenir contagios por COVID-19 y poder avanzar más rápido hacia la recuperación económica y la generación de empleos. En el mensaje que dirigió la noche de este jueves a los quintanarroenses, también expresó su más sentido pésame a la familia del doctor José Feliciano Sánchez Silva, quien laboró por 30 años en la Secretaría de Salud y que este jueves, tristemente, se le adjudicó el reconocimiento nobleza obliga y falleció víctima del COVID-19. Pues ahí tiene usted este mensaje que dirigió el gobernador a los quintanarroenses, en donde da a conocer algo muy importante, que no debemos echar las campanas al vuelo en torno a esta posibilidad de avanzar en el color verde, que es lo que ha hecho que mucha gente caiga en estos excesos de confianza, por lo cual las cifras han estado incrementándose y esto, por supuesto, no nos conviene a nadie. Así que no, no debemos confiarnos, sobre todo tomando en cuenta en que se viene un mes que se caracteriza por el apapacho, por muchas reuniones, como habitualmente suelen ser las posadas y demás convivencias que se presentan en este mes de sembrino. En esta ocasión tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Esto nos va a permitir no solo disfrutar de nuestros seres queridos en este mes, sino primeramente Dios de todo el 2021. Así que creemos conciencia, pongamos los pies sobre la tierra y no caigamos en estos excesos de confianza. Tomemos en cuenta que la salud es lo más importante que tenemos. Empresarios del sur de Quintana Roo consideraron alentador el anuncio de que el estado de Quintana Roo pudiera pasar al semáforo verde epidemiológico nacional. El presidente de la Canaco, Chetumal, Juan Jaime Mingüer, señaló que el cambio pudiera revivir los negocios de esta región del estado. A continuación, le presentamos sus palabras. Para el comercio es alentador porque ya ahora sí el comercio va a poder trabajar al 100%, porque todavía a pesar del color en el que encontramos, hay bastantes negocios que tienen restricciones en horario, en personal, etcétera, etcétera. Siguen con el mismo método de los sueldos reducidos. También se pronunció al respecto el dirigente de la Unión de Propietarios de Bares y Restaurantes, Joaquín Nomayo, consideró que de llegar al semáforo verde se reactivarían miles de negocios. Se abrieron varios negocios que han estado en la Europa en el 7 o 8 meses, una situación que tiene y está lesionando la economía económica. Entonces se ve como un aburro, se ve bien. Qué malo que tardó tanto, qué bueno que va a darse. Y mientras tanto, en la zona norte del estado, le informo que el sector hotelero de Cancún tiene buenas expectativas en el flujo de visitantes norteamericanos debido al puente festivo de Acción de Gracias. La información o la comparte Saray Reyes. A partir de este jueves, el flujo turístico norteamericano empezará a registrar un incremento importante en Cancún por la celebración del Día de Acción de Gracias, que es lo más favorable para el destino, pues espera una ocupación cercana al 50%, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Sintrón Gómez. De acuerdo a las reservaciones, alcanzan el máximo permitido del 60%, reconociendo que conforme al semáforo epidemiológico estatal, los hoteles no pueden recibir más turistas de lo que marcan las recomendaciones sanitarias. El líder hotelero también abundó que están al pendiente de que todos los hoteles atiendan a cabalidad las medidas sanitarias para prevenir contagios del nuevo coronavirus entre sus huéspedes, empleados y proveedores. Viene otro evento importante que es el Thanksgiving a finales de este mes y también ya muchos hoteles reportan que tienen buena ocupación de acuerdo a los estándares permitidos ahorita, hasta del 60% ya en sus ocupaciones. Es para el Día de Acción de Gracias y ese día también vamos a ver a partir del jueves, de ese fin de semana largo, cómo las operaciones aéreas, sobre todo de los Estados Unidos, incrementan. Yo creo que hay que estar muy pendientes de cómo se están dando las estadísticas aquí en Quintana Roo y eso es lo que tenemos que nosotros retransmitir. Es importante señalar que conforme se acercan las fiestas decembrinas, también se prevé un mayor flujo de visitantes nacionales procedentes de ciudades como Estado de México, Guadalajara, Monterrey y de toda la región peninsular. En tanto, en Tulum se estima una buena afluencia de visitantes en la temporada decembrina, sin embargo, asegura el alcalde Víctor Mas, se mantendrá una estricta vigilancia en los hoteles para que se respeten todos los protocolos sanitarios. Víctor Hugo Vargas tiene más información. Esperan que Tulum tenga un excelente cierre de año en el sector turístico, ante las buenas cifras que reportan hoteleros y plataformas de rentas vacacionales, destacó el presidente municipal Víctor Masta. El alcalde explicó que con el fin de mantener la salud de los habitantes y trabajadores de Tulum, además de los turistas, se ha prohibido la realización de eventos masivos en común acuerdo con el sector empresarial y autoridades. Un buen comportamiento en cuanto al tema de las reservaciones. Tenemos un optimismo bastante alto en que este cierre de año de 2020 será muy bueno para Tulum. Yo creo que las condiciones que se han dado en esto, de lo que el semáforo nos ha permitido aperturar, realmente la reactivación económica de Tulum va en marcha. Y bueno, esperemos que así cerremos el año con muy buenos números, así lo reportan las reservaciones. Víctor Mas explicó que en el noveno municipio solo se podrán realizar eventos que no rebasen un aforo de 300 personas, además de cumplir con los protocolos sanitarios para evitar el contagio de coronavirus. Presenta la empresa ADO 24 nuevas unidades acondicionadas a la nueva normalidad y con ello operar al 70% de su capacidad en las diferentes rutas que tiene dentro y fuera del Estado durante el mes de diciembre. Miguel Avilés tiene los detalles. Con una inversión de 80 millones de pesos, la empresa de transportes de pasajeros ADO presentó en la capital del Estado 24 nuevas unidades modelo Volvo 1800 que se adaptan a las nuevas normas sanitarias del país. Acompañado de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco, Julio García Flores, gerente general en la región del Caribe de Mobility ADO, dio a conocer que los nuevos autobuses Última Tecnología cuentan con mayor separación entre asientos y un nuevo sistema de ventilación. Estamos apostando por el largo plazo, un año tan complicado que todos sabemos que nos ha pegado la pandemia. Últimamente los dos fenómenos naturales de huracán que más paralizó la actividad turística en la zona norte. Entonces es un esfuerzo para dar la confianza, es un esfuerzo para atraer a los viajeros y que sepan que en el Estado estamos invirtiendo, estamos apostando por modernizar los equipos, por estar a la altura de los grandes capitales del mundo. Y que hoy sumamos a esta inversión también todos los protocolos sanitarios. Explicó que las unidades cuentan además con cámaras de vigilancia, pantallas Full HD, gel antibacterial para los usuarios que aborden. Además se desinfectan por nebulización y cuentan con el protocolo Hi-Touch que incluye la limpieza de las zonas de mayor contacto con el pasajero. Con la plantilla laboral al 100%, operadores calificados y contando con el programa Muévete Tranquilo, así como la certificación internacional AENOR, confió en que para el mes de diciembre puedan operar a un 70% de frecuencia, lo que implica intervalos de espera menos prolongados para los usuarios. Y continuando con más noticias, le informo que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, alista sus operativos decembrinos en comercios de Cancún y de todo Quintana Roo, con la finalidad de que se respeten los precios de los productos navideños y también los servicios turísticos. Entre otros, Sara y Reyes nos informan. A partir del 15 de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor prevé realizar su primer operativo decembrino con motivo de las ventas de artículos alusivos a las fiestas navideñas. El segundo operativo sería a partir del 20 de ese mismo mes y estará dirigido a servicios de los hoteles, restaurantes, aeropuertos y centros turísticos. En un comunicado oficial, la Profeco precisa que supervisará los negocios que ofertan artículos navideños para comprobar que respeten los precios y descuentos que están a disposición del consumidor. En un segundo operativo, que se implementará después del 20 de diciembre, la Profeco supervisará centros culturales, balnearios, hoteles, restaurantes, bares, tiendas de autoservicio y más para corroborar que también se respeten las ofertas y precios oficiales de sus productos, así como la expedición de comprobantes de compra. En caso de que algún establecimiento incumpla con las normas establecidas, la dependencia colocará sellos de clausura y aplicará multas por hasta 2 millones de pesos. De manera adicional, como cada año, la Profeco también instalará sus módulos en los principales aeropuertos del país, entre ellos los de Quintana Roo, a fin de que sus inspectores puedan establecer una conciliación por alguna afectación que pudiera haber en el servicio contratado de las diferentes aerolíneas. Tenemos más información para usted, pero antes le invitamos para que nos acompañe a la siguiente pausa. Sin embargo, quédese con nosotros porque al regresar de la misma le platicaremos, le vamos a dar información en torno a un interesante programa que viene a compartirnos. Fernando Méndez, el exdirector del Instituto Quintana Rooense de la Juventud, viene a hablarnos de un interesante programa, por supuesto, también de las brigadas que están realizando anti-COVID. De esto y más, le hablaremos al regresar de la pausa. Quédese con nosotros. La llamada dieta de la luna consiste en tomar solamente líquidos durante 24 horas consecutivas, ya sea té, café, jugos, agua mineral y sin nada de azúcar normal o de dieta. Lo dulce lo aportan las frutas. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página www.qroo.gov.mx-sqcs y por Facebook Live en nuestra cuenta oficial, Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. En un momento regresamos, SQCS Noticias. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Quintana Rooense como tú. Sola. En la oscuridad. Momento y lugar preciso para... Ay, don Roger, qué susto me dio. Qué bueno que es usted. Lupita, váyase por la parte iluminada. Aquí está muy oscuro. Sí, gracias. Vamos, yo le acompaño. Si cambiamos de actitud, podemos cambiar la vida. Recuperamos espacios públicos para la seguridad de ellas y de todos. Sí podemos. Forma correcta de desechar cubrebocas. Una vez retirado de tu cara, si es desechable, destruyelo cortándolo con tijeras. Colócalo en una bolsa plástica biodegradable. Anúdala y tírala en el bote de basura. Lávate inmediatamente las manos con agua y jabón. Si es reutilizable, es necesario lavarlo con agua y jabón, hervirlo o ponerlo a temperaturas altas en la lavadora. Espera a que seque antes de volver a usarlo. Protejámonos para proteger a los demás y cuidemos nuestro planeta. Un ambiente sano es un derecho humano. Juntos saldremos adelante. Manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en Quintana Roo ante el COVID-19. Se debe evitar al máximo la generación de los residuos en los hogares y en las organizaciones diariamente sin distinción alguna. Disminuir el uso al máximo de vajillas, cubiertos, bolsas y empaquetes desechables en los hogares y o organizaciones. Disminuir los residuos sólidos urbanos en dos categorías. Normales, aquellos generados en casa y organizaciones no hospitalarias con residentes sin contagio aparente. Y los residuos COVID-19, aquellos generados en hogares u organizaciones no hospitalarias donde resida una o más personas contagiadas. Así como todos los aeropuertos, terminales de pasajeros, marítimos o terrestres. Considerar la solución anti-COVID-19 consistente en una solución de un tercio de taza de cloro con cuatro litros de agua o cuatro cucharaditas de cloro en un litro de agua. Y para las superficies no compatibles con el cloro, usar una concentración de etanol del 70%. Juntos saldremos adelante. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. El espacio del debate de la libre opinión. Analistas y comentaristas desarrollan y analizan contigo los temas de actualidad. Tu punto de vista regresa en esta nueva normalidad. Sábados, 10 de la mañana. Repetición, domingo, 10 horas. Májagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Información al momento. En Facebook y Twitter nos encuentras como SQCS Noticias. Ya estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros. Y tal como le adelanté antes de irnos a la pausa esta mañana, tenemos la grata presencia en el estudio de Fernando Méndez Santiago. Él es director del Instituto Quintana Rooense de la Juventud. Y hoy trae buenas noticias que nos va a compartir a continuación. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto volver a estar aquí. Ahora sí que en la casa de todos en el sistema. Bienvenido y bueno, como comentaba, pues tienes información importante, desde luego de interés para todos los quintanarroenses. Iniciamos platicando de las brigadas anticovid. ¿En qué consiste? Claro que sí. Mira, desde que el semáforo epidemiológico, particularmente aquí en Chatumal, estaba en color naranja y queríamos pasar al semáforo amarillo, nos juntamos con algunos voluntarios y con equipo del Instituto de la Juventud para salir a hacer estas desinfecciones vía termonebulización, que es una nube de amplio espectro que permite llegar a más lugares, apoyando a los pequeños negocios a que pudieran tener una reapertura más ordenada y segura. Y que ahora sí su única preocupación fuera buscar más clientes, o sea, buscar clientes que ese apoyo que en lo general en el mercado te cuesta entre 500, 700 pesos, pues puedas ahorrártelo quizá para no sentirte tan apretado con la quincena, para que puedas tú comprar más mercancía. O sea, poderles apoyar en estos momentos en donde se requiere que el gobierno de todos los entes, y así ha sido desde que empezó esta pandemia, pueda entrarle de lleno a apoyar la economía de los pequeños negocios. El día de ayer estuvimos en la calle, en la avenida Erick Paolo Martínez, aquí en la ciudad de Chetumal, apoyando a estos pequeños locales con la desinfección vía termonebulización. Llevamos más de 820 negocios desinfectados en lo que va de que empezó este proyecto de las brigadas anti-COVID, y hemos atendido 405 taxis, que también con el apoyo del Instituto de Movilidad, hemos estado de manera constante atendiendo también a los taxis aquí en la ciudad, para poder apoyar también a los operadores, y por supuesto darle la certeza a los usuarios de que el transporte en donde se están subiendo fue recientemente desinfectado. Y me imagino que estas brigadas que están realizando van a permanecer durante lo que resta de este 2020. De este año, yo creo que sí, ya va a ser algo que va a tener que ser parte de nuestros hábitos. Se lo comentaba al señor gobernador, porque empezamos como un proyecto emergente con el semáforo epidemiológico, y dijo, no, hay que continuarlo porque justamente ahorita hay que seguir con todos estos hábitos. Y bueno, hemos estado ahora de manera calendarizada atendiendo ya no por el modelo de citas, como lo hacíamos en el semáforo naranja, sino yendo a las principales vías comerciales de la ciudad de Chetumal y de otros municipios para que podamos estar apoyando ahorita a las MIPIMES particularmente, que son las que más necesitan apoyo. Pero independientemente de estas jornadas que ustedes están realizando, de esta desinfección de negocios, es muy importante, Fernando, que la gente tenga en mente que eso no los exime del compromiso también de ellos traer su gel antibacterial, del uso del cubrebocas y, por supuesto, de mantener la sana distancia. Por supuesto, no es brujería. Yo siempre les he dicho que no es un tema de brujería, es un asunto serio. El COVID es un tema serio, que no tenemos que relajar las medidas sanitarias. Creo que ya nos las han puesto todo el tiempo, todo el tiempo, a todas horas. Ya las tenemos aquí. Hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas. Lo que hace esta desinfección es que permite que el producto químico llegue a lugares en donde normalmente no limpiamos. Pero siempre se los comentamos a los dueños de los locales. Las zonas en donde tienes intercambio de dinero, donde la gente se apoya, las manijas de las puertas, si es que tienes un negocio cerrado, hay que desinfectarlas constantemente. Lo que hace esta nube es que aquellos lugares donde normalmente no pasamos el trapo puedan ayudar a este proceso de desinfección. Pero sí es cierto, no hay que relajar las medidas y tenemos que ser muy conscientes del uso de gel, del uso de cubrebocas. Ayer también estuvimos entregando cubrebocas para los pequeños negocios. De repente hay clientes todavía muy necios que llegan sin el uso de cubrebocas, que creen que esto ya se acabó y quieren que los atiendan así. Entonces, lo que les dijimos es, bueno, aquí tienes un pequeño paquete de cubrebocas para que no pierdas tampoco la venta, porque tampoco la idea es que le digas al cliente, bueno, váyase, que es lo que tenemos que hacer. Pero sí hay que estar ayudando ahorita que más lo necesitan las MIPIMES. Fernando, también nos compartes información importante en torno a un programa que está emprendiendo el instituto que se llama Emprende, yo te apuesto. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos gusta ese programa? Fíjate que platicamos ayer con Carlos Constanz, que es uno de los mentores de este programa, es un emblema, yo creo, del sector empresarial en el Estado. Y estamos en una fase de mentorías. Fue un proyecto o es un proyecto que duró ya algunos meses, llevamos como dos meses y medio, en donde 500 jóvenes estuvieron entrando a una escuela de emprendimiento de alto nivel, todo vía plataforma digital, en el cual, pues bueno, tuvieron el acceso a contenidos de emprendimiento, formación, se prepararon para hacer el pitch, que es la herramienta de venta, es este, el cómo vas a vender, como tipo Shark Tank, ¿no? Cómo vendes tu producto en muy poco tiempo y eso les ayudó muchísimo. Después tuvimos una depuración que dan unos 100 mejores proyectos, los mejores evaluados y los que el jurado consideró que el pitch fue, que duró tres minutos, que tenía los elementos que ya habían visto en las clases, pasaron a esta ronda. 100 proyectos pasaron a un bootcamp tecnológico, o sea, los 100 empresas o 100 emprendimientos juveniles, están ya saliendo con un sitio web funcional, con herramientas de programación, marketing digital y una tienda en línea, que esto les va a ayudar el poder entrar a esta nueva normalidad, sin la tanta batalla como lo han pasado muchas empresas, que no estaban preparadas para venta en línea, no estaban preparadas para el marketing digital, y ha sido una transición más complicada. Lo que queremos es que estos proyectos nazcan ya con estas herramientas digitales. Entonces, son 100 proyectos que se tuvieron, que ya tienen su sitio web, que ya tienen estas herramientas, y se seleccionó de nueva cuenta los 50 mejores proyectos con mayor impacto social, los que cubrieran de nueva cuenta una evaluación que se hizo. Hubo un jurado de empresarios, no fue gente del instituto, fue gente del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, las cámaras empresariales, el sector académico, quienes evaluaron estos 50 proyectos, que están ahora en esta fase 3, que es la etapa de mentorías, en donde tenemos empresarios de alto nivel, como el señor Carlos Constanz, Daniel Gómez, Jordi Muñoz, que es un pionero de la robótica. Entonces, tenemos ya un amplio, don Víctor Zapata, gente más local, también estamos teniendo mucho apoyo, para que podamos, el hoy peniche, ahí se me van los nombres. Son muchísimos, son muchos que le han entrado con nosotros a este proyecto. Ayer tuvieron el acompañamiento, antier tuvo de Grupo Vivo, que estuvo apoyando a los que tienen que ver con el sector de la construcción, el cómo le pueden vender a los grandes corporativos, cuáles son las deficiencias de los proyectos, qué tienen que mejorar. Este acompañamiento tecnológico, el acompañamiento también de los mentores, el acompañamiento que tienes ya con empresarios que tienen muchísimos años recorridos, les está generando un conocimiento adicional a nuestros jóvenes emprendedores, que se están preparando para una gran final, que será en el mes de diciembre, ya a la vuelta de la esquina estamos a 10 días de la final, en donde vamos a estar evaluando todos estos proyectos con un power pitch, le llaman los, es que todos los términos, los anglicismos, pero es cómo vas a vender tu proyecto en un minuto. Entonces, tienes un minuto para convencer al jurado de que tu proyecto sea mejor. Entonces, va a haber un panel, que de hecho aquí en el SQCS vamos a estar grabando las finales para poderlas transmitir, para que la gente conozca los proyectos que se van a premiar, porque recordemos que hay 26 premios en Capital Semilla que suman un poco más de un millón de pesos en este proyecto de Emprende Yo Te Apuesto. Así que estamos ya nada de conocer los proyectos ganadores. O sea que de los 50 proyectos que hay, habrá una depuración, finalmente los ganadores van a ser 26. 26. Son seis primeros lugares, que tenemos tres en zona norte y tres en zona sur, y diez menciones honoríficas que recibirán un Capital Semilla de 20 mil pesos, también en zona norte y también en zona sur. Están distribuidos equitativamente. El primer lugar se lleva 150 mil pesos en Capital Semilla, el segundo lugar 100 mil, el tercer lugar 50 mil, con la misma cantidad norte y sur. Entonces, le estamos entrando con dinero ahorita a los emprendimientos juveniles, pero no era salir a dar el dinero por dar el dinero. Había que tener un procedimiento en donde evaluáramos los conocimientos, las aptitudes, que los emprendedores puedan salir con herramientas digitales y que puedan tener este acompañamiento que ha sido importante para que los proyectos perduren en el tiempo y no entreguemos dinero que después, dentro de un año o dos, ya no van a estar los proyectos. Y sin embargo, se viene la etapa más complicada, el tener que elegir entre tanto talento, entre tanto empresario, me imagino que ha aportado y ha dado lo mejor y sobre todo que tendrán tan solo un minuto para convencer que su producto es mejor. Esa es la idea. Fíjate que tiene toda una metodología del por qué el minuto. El minuto, lo que nos dice cuando se diseña este gran programa, muchos de los ángeles inversionistas o fondos de inversión que se encargan a este tema decían si en un minuto no logras atraer mi atención, no lo vas a hacer en cinco o en diez. Necesitas tener este primer minuto muy enérgico para poder vender el proyecto y después con todo gusto nos sentamos y platicamos. Entonces, tendrán un minuto para poder presentar su idea y por qué su idea es la mejor y habrá un panel de expertos que van a ser entre empresarios y gente que está especializada en la evaluación de pitch para que puedan tener este acompañamiento. Así que viene muy interesante la final que va a ser transmitida también por redes sociales y estamos convenciendo al sistema de que lo transmitan también por televisión. Ah, pues seguramente así será doña Marta Silva, siempre abierto los espacios del Sistema Quintanaense de Comunicación Social. Fernando, pues desde luego, seguramente por diciembre te tendremos aquí para que nos compartas cómo se dio esta final, quiénes serán los ganadores. Mientras tanto, algo que nos desees compartir, algo que desees agregar para quienes nos están viendo en estos momentos. Que se estén al pendiente de las diferentes convocatorias que estamos sacando. Esta estuvo muy amplia, fue una convocatoria muy amplia que tuvimos más de 800 proyectos que se inscribieron, así que habla mucho de la gran participación de los jóvenes y del interés que se tiene por poder iniciar un proyecto de emprendimiento. Así que síganos en redes sociales como Juventud Quintana Roo. Estamos en todas las plataformas, Facebook, Twitter, WhatsApp, también tenemos WhatsApp, Instagram y TikTok, que también ahí manejan los becarios. Ya no hay forma de no estar al tanto de todo lo que se está haciendo, así que es una muy buena oportunidad ahorita para que puedan seguirnos y estar al tanto de lo que está abriendo el Instituto para lo que queda de este año y lo del próximo, porque todavía tenemos inauguraciones de fábrica de economía solidaria, los clubes por la paz. Se vieron en diciembre todavía con mucho trabajo, así que muy contentos. Te espera mucho trabajo. Todavía no. Qué bueno para cerrar como debe ser este 2020. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado esta mañana, el que hayas compartido información importante, particularmente para todos los jóvenes y bueno, pues seguramente nos estaremos viendo en los próximos días. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida estamos de regreso con más para usted. Comer frutas y verduras rojas ayuda a retrasar el envejecimiento celular. El color rojizo se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que ayuda a que se retrase la aparición de las arrugas. A que no lo sabías. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página www.qroo.gov.mx diagonal SQCS y por Facebook Live en nuestra cuenta oficial Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. En un momento regresamos. SQCS Noticias. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4. Tu reflejo. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Quintana Rooense como tú. Sola. En la oscuridad. Momento y lugar preciso para... ¡Ay, don Roger! ¡Qué susto me dio! ¡Qué bueno que es usted! Lupita, váyase por la parte iluminada. Aquí está muy oscuro. Sí, gracias. Vamos, yo le acompaño. Si cambiamos de actitud, podemos cambiar la vida. Recuperamos espacios públicos para la seguridad de ellas y de todos. ¡Sí podemos! Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. por las familias de México. Estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el partido de México. ¡Bravo! Lo chido es que descubrió lo que más le gusta hacer y que sus papás la apoyan. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Tú que usas cubrebocas, no olvides seguir estas recomendaciones. Úsalo siempre antes de salir de tu casa. Si es desechable, deséchalo en cuanto esté húmedo. Si es reutilizable, lávalo diariamente con agua y con jabón. Jamás toques la parte interna. La manera para controlar el COVID es así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Mujer Cifra Alerta Es una aplicación gratuita para tu teléfono celular que permite enviar una alerta con tu ubicación a tu grupo de confianza. Fue diseñada para brindar asesorías y asistencia a mujeres en situación de violencia. Además, te ofrece la información de las unidades de atención en todo el estado y obtener la atención a través del chat en línea. Es fácil de acceder y usar. Puedes descargarla a través de Google Play. Para más información sobre la aplicación, visita la página musa.icom.gob.mx Escalac de pescadores Redescubre Quintana Roo Canal 4 Tu Reflejo Sistema Quintana Roo 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 Información al momento En Facebook y Twitter nos encuentras como SQCS Noticias Ya estamos de regreso que bueno que continúa con nosotros en las operaciones interbancarias el precio del dólar americano en los principales bancos inicia la jornada en este viernes a la compra en 19 pesos con 57 centavos y a la venta en 20 pesos con 46 centavos por otra parte el dólar beliceño se vende en 9 pesos con 94 centavos también le informo que el euro está en 23 pesos con 85 centavos en cuanto a los combustibles se refiere de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía la gasolina Magna se está vendiendo en los 17 pesos con 69 centavos por litro la premium en 17 con 79 y por otra parte el diésel está en 19 pesos con 38 centavos en más noticias el Ayuntamiento de Isla Mujeres dará por concluido su programa de estímulos fiscales el próximo lunes 30 de noviembre cabe hacer mención que este programa establece hasta el momento descuentos de hasta un 50 por ciento en el pago de diversos impuestos como el predial asimismo ofrece rebajas de hasta un 30 por ciento en multas recargos y servicios en la dirección de protección civil y en la expedición de licencias de registro de obra uso de suelo anuncios publicitarios y permisos de ecología los descuentos son del 25 por ciento y a pesar de la caída en la recaudación de impuestos por la crisis que provocó la pandemia del COVID-19 el Ayuntamiento de Otompe Blanco garantiza el pago de las prestaciones de fin de año a sus más de 2.300 trabajadores de base y confianza el reporte de esta información lo tiene Miguel Aguínez El cumplimiento de las prestaciones de fin de año de poco más de 2.300 trabajadores del municipio de Otompe Blanco está garantizado a pesar de la caída en la recaudación del impuesto predial por la crisis económica derivado de la pandemia por el COVID-19 con los descuentos y facilidades otorgados para el pago del impuesto predial 2021 el panorama ha ido mejorando por lo que no está en riesgo el pago de más de 35 millones de pesos en aguinaldos canasta básica y prima vacacional aseguró el presidente municipal de Otompe Blanco Otoniel Segovia Martínez quiero decir que estamos contentos la gente está respondiendo muy bien nosotros como administración necesitamos un programa de notificación la gente lo ve con mucha simpatía porque estamos respondiendo también con servicios y estamos trabajando arduamente y tenemos la expectativa de que rebasemos lo proyectado reiteró que con la emergencia sanitaria la situación se torna muy complicada pero como se ven las cosas está seguro el pago de aguinaldos a la plantilla laboral del ayuntamiento capitalino como marca la ley y no habrá necesidad de algún préstamo porque el municipio está en crisis financiera y no requiere generar más endeudamiento negocios de bacalar recurrirán a estrategias para el pago de aguinaldos pues la pandemia disminuyó su flujo de ingresos Juan Alberto May nos informa para el presente año 2020 muchas pequeñas empresas se las verán complicado al pago de las prestaciones de fin de año aseguró Levi Díaz González presidente de la Cámara de Comercio Delegación Bacalar quien dijo que la pandemia ha sido uno de los temas que más daños económicos han causado pues muy a pesar de todo algunos negocios siguieron pagando sueldos a empleados a pesar de haber permanecido cerrados bueno en este caso hablando en el sentido comercial creo que todos los comerciantes ahorita están viendo de qué manera van a poder pagar los aguinaldos de sus trabajadores dado el caso que hay empresas que van a tener que vender por ejemplo maquinarias si son de maquinarias van a tener que vender sus maquinarias para poder pagar los aguinaldos dijo que en el caso de los agremiados de la Canaco en su mayoría son negocios pequeños entre ellos de familia por lo que no existe tanto el compromiso de esta prestación sin embargo algunos de ellos tuvieron que despedir a algunos empleados lo que se vigila el cumplimiento de los finiquitos para no tener problemas con las instancias correspondientes y continuando con más noticias el reparto de utilidades es un derecho que se han ganado a pulso los trabajadores asalariados y este debe prevalecer sin restricciones así lo asegura el Sindicato Nacional de Empresarios más información a continuación con Víctor Hugo Vargas El reparto de utilidades es un derecho ganado a pulso por los trabajadores y debe de prevalecer tal cual señaló el secretario general del Sindicato Nacional de Empresarios Sindemex Wilbert Pereira Martín ante la propuesta de empresarios del centro del país sobre un tope en el reparto de utilidades y se trabaje un mecanismo que permita cambiar la fórmula con la cual se calculan los montos que se deben de entregar a los trabajadores Wilbert Pereira sostuvo que al contrario se debe de incentivar aún más a la fuerza laboral no estamos de acuerdo en el Sindicato Nacional de Empresarios consideramos que no es el momento oportuno estar haciendo cambios sobre todo que tenga que ver con los derechos adquiridos por los trabajadores que son parte de sus beneficios y desde hace muchos años con esta situación y esta conciencia yo creo que ante la parte patronal no estamos entendiendo que si nosotros beneficiamos a la gente más importante de las empresas y este recurso que normalmente fluye para el fin de año que aparte también lo esperan los trabajadores y que bueno es parte también de cómo reactivamos la economía porque es un flujo que entra en el año y que es también reactiva el comercio como tal reactiva la industria reactiva los servicios Wilbert Pereira indicó que este flujo económico que reciben los trabajadores por derecho a su esfuerzo permite reactivar la economía en todos los niveles En Cantún, Ilquín vendedores de antojitos regionales como Jorge Fuentes Chan y Saúl Canchejao no logran las ganancias de antaño no porque sus alimentos no sean preparados de manera higiénica sino porque la crisis económica afecta a todos los sectores sociales sin embargo ambos confían en que la temporada decembrina les traiga ganancias que les permitan reinvertir para seguir con este negocio del ambulantaje a continuación le presentamos sus testimonios Navidad ya no sería lo mismo porque la feria ya no se va a hacer la temporada según la pandemia está muy baja la situación económica en la actividad comercial de la comida no hay sujo Estamos esperando que mejore un poco la situación que haya un poco más de venta y por el momento ya está un poco bajo la venta pero pues sale para la inversión la renta y lo demás En otros temas le informo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca Luis Torres asistió a la entrega del certificado de sanidad e inocuidad acuícola a la granja acuícola y meyac por el cumplimiento de las buenas prácticas acuícolas en el manejo y producción primaria en el cultivo de tilapia se halló que para el gobierno del estado es prioridad impulsar el desarrollo y diversificar las actividades y garantizar la sanidad de los productos en las granjas acuícolas En más noticias prácticamente abandonados a su suerte están los campesinos y productores morelenses quedaron fuera del programa federal Sembrando Vida Jorge Cagüich tiene más detalles Entre el embate de temporales adversos y la falta de infraestructura pequeños ganaderos se enfrentan una dura batalla para consolidar sus proyectos de producción pecuaria manifestó Eutimio Itzaaque campesino de la localidad de San Marcos Declaró que hasta donde sabe el gobierno federal indica que no utiliza intermediarios para desplegar sus programas de apoyo pero desconoce cuáles podrían ser útiles a los ganaderos y de qué forma acceder Quieren mandar mejor dicho apoyos directos pero cómo lo podemos saber cómo lo podemos solicitar a él es el que necesitamos porque si que haya una manera para solicitarlo a él pues lo mandamos a solicitar Expresó en su caso requiere infraestructura para la ampliación de sus áreas de pastoreo así como sistemas de riego y abastecimiento de agua pues al llevar a cabo la actividad en modalidad de temporal siempre corren riesgo de perder sus animales en épocas de clima adverso Y a continuación le presentaré el reporte del clima para las próximas horas ya es viernes inicio de fin de semana seguramente usted ya tendrá algunos planes pero antes es muy importante que conozca las condiciones con base a la valoración y análisis a lo relativo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional se informa lo siguiente se mantiene la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad procedente del mar Caribe la cual se asocia con una vaguada térmica débil localizada en superficie y ubicada en la porción occidental de la península de Yucatán lo que va a generar nubosidad variable y bajas posibilidades de lluvias también se van a mantener las temperaturas muy calurosas durante el día por otra parte le informo también que el frente frío número 16 localizado en superficie y que se ubica en la porción noreste del Golfo de México y hasta el lado este de los Estados Unidos se mantiene semiestacionario genera un ligero descenso en las temperaturas por la noche madrugada sin embargo este hasta el momento no representa influencia sobre las condiciones que tendremos en la península de Yucatán la sensación térmica máxima para este día como ya le adelantaba tendremos mucho calor será de los 40 grados así que tome usted sus precauciones por otra parte la temperatura máxima estará entre los 36 entre los 33 y 35 grados mientras que la temperatura mínima estará entre los 22 y 24 grados por otra parte la salida del sol fue a las 7 de la mañana con 8 minutos y la puesta del sol se prevé a las 18 horas con 16 minutos son las 7 de la mañana con 45 minutos momento de hacer una pausa quédese con nosotros porque enseguida estamos de regreso a que no lo sabías la fruta es mejor comerla estando entera que cortada en cachitos ya que al partirla se modifican sus propiedades debido a la oxidación con el aire y a la consecuente pérdida de vitaminas a que no lo sabías sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página www.qroo.gov.mx diagonal sqcs y por facebook live en nuestra cuenta oficial sistema quintanarroense de comunicación social en un momento regresamos sqcs noticias somos la televisión de los quintanarroenses canal 4 tu reflejo sistema quintanarroense de comunicación social quintanarroense como tú sola en la oscuridad momento y lugar preciso para ay don roger que susto me dio que bueno que es usted lupita váyase por la parte iluminada aquí está muy oscuro si gracias vamos yo le acompaño si cambiamos de actitud podemos cambiar la vida recuperamos espacios públicos para la seguridad de ellas y de todos si podemos siempre que salgas de casa recuerda que el cubrebocas no se usa así tampoco se usa así y nunca se usa así la manera de controlar el COVID es así por todos úsalo bien consejo de la comunicación voz de las empresas ahora más que nunca vacúnate contra la influenza principalmente niños menores de 6 años embarazadas personal de salud y mayores de 60 años es gratuita lleva tu cartilla nacional de salud recuerda la vacuna contra la influenza debe aplicarse cada temporada invernal de octubre a diciembre la violencia de género tiene muchas formas es hora de identificarlas decía que me quería tanto que prefería verme muerta que con otro pedir ayuda puede salvar tu vida lo dejé lo denuncié y ahora me siento más viva que nunca la violencia de género es un delito denunciarlo es tu derecho vivas y libres este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa de la policía lo que es mi favor no 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 ¡Gracias! 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 Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Información al momento En Facebook y Twitter nos encuentras como SQCS Noticias Ya estamos de regreso con el reporte técnico de la Secretaría Estatal de Salud emitido este jueves 26 de noviembre sobre el número de casos acumulados de COVID-19 Es viernes, no relaje las medidas sanitarias en las reuniones a las que asista A continuación, escuchemos este reporte En su último reporte técnico, la Secretaría de Salud informa que Quintana Roo suma 14.244 casos de COVID-19 11.788 recuperados y 1.926 fallecidos En estudio hay 440 casos Los municipios con mayor número de pacientes positivos son Benito Juárez que registra 6.643 de los cuales 5.255 se han recuperado y 1.216 fallecieron Le sigue el municipio de Otompe Blanco con 3.673 casos 3.299 recuperados y 219 fallecidos Solidaridad suma 1.764 casos positivos 1.482 recuperados y 214 fallecimientos En cuarto sitio se encuentra Cozumel con 485 casos acumulados de los cuales 371 se han recuperado y 103 personas han muerto En Felipe Carrillo Puerto hay 374 con 292 recuperados y 54 fallecimientos En Lázaro Cárdenas el número de casos positivos llegó a 331 de los cuales 287 ya se recuperaron y 24 fallecieron Tulum suma un total de 292 casos, 240 recuperados y 20 fallecidos En Bacanara hay acumulados 273 casos positivos con 248 pacientes recuperados y 10 fallecidos Isla Mujeres tiene 224 casos, de ellos 189 se recuperaron y 20 murieron En José María Morelos 151 personas han dado positivo a COVID-19 103 han logrado recuperarse y 34 han fallecido Finalmente Puerto Morelos se mantiene con 32 casos confirmados, 19 recuperados y 12 defunciones Y en más del tema le informo que una familia chetumaleña denunció negligencia médica en el caso de un paciente de COVID-19 atendido en la clínica del Issste Alejandro Pesa nos relata esta historia Una supuesta negligencia médica fue denunciada por familiares de un paciente COVID que ha padecido del abandono de médicos y enfermeras de la clínica del Issste En la ciudad de Chetumal, Anilu León Rosado señaló que la vida de su esposo Eduardo Bersunza está en riesgo El sábado le tocó a una de mis hijas estar y de repente nos habla Mamá y que esto y que lo otro, que papá Resulta que da la terrible casualidad que el respirador se había desconectado Mi esposo estaba con los ojos desorbitados Muriéndose, boqueando, todo morado Y vienen los enfermeros que estaban tomando su cafecito y haciendo su recreo Buscando qué pasa, qué pasa Resulta que el respirador se había desconectado ¿Cómo se desconectó el respirador? ¿Quién sabe? Pero se desconectó Anilu León Rosado relató que además La clínica del Issste en Chetumal carece de los insumos para atender la condición médica de los pacientes Pese a los pagos que miles de trabajadores estatales le realizan al instituto Hay que señalar que durante varios meses El gobierno federal envió varias toneladas de insumos médicos para combatir el COVID De los cuales, parece, ninguna caja llegó a los hospitales públicos del estado La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Ha sancionado a unos 10 negocios en el municipio de Tulum Por violar los protocolos sanitarios para evitar más contagios del nuevo coronavirus La información con Eduardo Alpuche Clubes, playeros y todo tipo de centros de reunión para supervisar Cumplan con lo dispuesto y se les exhorta a no realizar eventos masivos Y tomar todas las medidas preventivas contra el COVID-19 Yo te podría decir que nosotros, en el tema Tulum, que es el que nos compete La gente está participando realmente, está cumpliendo con todas las medidas Con todos los consejos, con todas las observaciones que nosotros les hemos dado Les hemos dado y es por eso que en números nosotros estamos bajos, por decirlo así En casos positivos de COVID-19, aunque a nivel estatal seguimos en semáforo amarillo Pero realmente el tema Tulum sí nos está yendo bastante bien La gente está apoyándonos Y eso se refleja en la reactivación económica Sostuvo que estas labores de inspección se hacen todos los días Y han rendido frutos toda vez que los empresarios y comerciantes Están acatando las indicaciones Eso refleja en el número bajo de contagios de coronavirus en Tulum En relación a los demás municipios de Quintana Roo Y es sinónimo que hay disciplina sanitaria Y en Cancún, opiniones encontradas de cuentavientes generan las medidas sanitarias En las sucursales bancarias Mientras unos señalan que las instituciones sí cumplen con los protocolos sanitarios Otros aseguran que no se respeta ni la sana distancia Escuchemos Las instituciones bancarias del municipio de Benito Juárez Intentan cada día cumplir con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias En relación a la nueva normalidad Que van dirigidas a evitar más contagios Y a la propagación del virus en el interior de las sucursales Usuarios y cuentavientes opinan respecto de cómo han llevado la sana distancia En las sucursales durante estos ocho meses de pandemia Generando opiniones encontradas sobre los procedimientos utilizados Dentro de cada una de las instalaciones bancarias José Armando Acosta López Opina que sí se están cumpliendo a cabalidad Cada una de las sugerencias vertidas por las autoridades de salud Ahorita vengo de las otras sucursales y he visto que sí realmente se están aplicando eso a la sana distancia Y están tomando temperatura y el jefe ya está dentro Y pues sí estoy viendo que sí Y lo que tienen es que lo que van a ventanilla le ponen una fila Y lo que van a repetir otra fila Pero sí guardando siempre su sana distancia En tanto que Juan Azarud difiere y menciona que rebasan el número de personas En Ander sí no están cumpliendo mucho las normas Ya que pues el aporte que permiten no lo cumplen Dado que hay muchas personas afuera Y pues no tienen muchas como pues marcas para que limiten el espacio Y pues aquí en Mancomer pues también Pues ahorita estamos viendo que están muchas personas afuera Yo creo que se tiene que haber más cuidado Y para aquelizar un poco más lo que sería el trámite Y sería en sí empezarnos a dar los tickets a todos los que estamos afuera en el banco En vez de esperar Con información de Raúl Parra, Franco Betancourt Y en más información generada en la zona norte del estado La asistencia social ha sido fundamental para hacer llegar ayuda alimentaria A comunidades de Lázaro Cárdenas Por ello el ayuntamiento ha entregado casi dos toneladas de pescado A familias que viven en la zona Desde Agua Azul hasta Tres Marías y Delirios Que colindan con los municipios de Puerto Morelos Y solidaridad de estas acciones nos hablan Teresita Tuz, Ciau y David Rosado Ex-regidores del cabildo de Lázaro Cárdenas Directoras del ayuntamiento Están participando con nosotros Estamos más que nada pues Haciendo esta labor social Para toda la gente del municipio de Lázaro Cárdenas Y pues aquí estamos sirviéndole con todas nuestras ganas Y más que nada pues atendiendo a las familias más vulnerables de nuestro municipio Realmente pues son dos toneladas de pescado que se piensa distribuir en estas comunidades De hecho se está dando una porción suficiente para cada familia Bajo estrictas medidas de seguridad y sanidad Y la Guardia Nacional Además del personal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado Quienes siguen aplicando a los adultos la vacuna de la influenza Es muy bonito el respeto porque nos cuidan mucho Solo voy a decir gracias Con eso nos apoyamos mucho Y esa gente pues es muy bonito, nos cuidan Lo que pasa es que muchos no lo entendemos Así que... Y sí, nos cuidan mucho Imagínate cuántos hubieran muertos acá Y gracias a Dios no Ah, nos dicen que tengan un poco de cuidado Que no nos acerquen unos a otros Que tengan una distancia de metro y medio más o menos Porque... Pues ahora sí que a veces en la fila Algunos se pasan adelante por querer llegar más pronto Pero no está bien No está bien por la razón de que debemos de respetar lo que nos llaman Lo que nos indica nada Y eso es lo que a veces nosotros mismos a veces no respetamos Las formas de hacer Pues ahorita ya está más organizado Lo dividieron todo por horarios Cada hora un horario Y todo muy controlado O sea, la gente ahorita muy amable Pues todo el control de sanidad que hay ahorita El gel, cubrebocas Se llevó todo el protocolo Funcionarios federales informaron que dichos apoyos Se pagaron con una división de letras de sus nombres Esto para evitar aglomeraciones de más de 50 adultos mayores por hora Pues con dicha estrategia Se pudo tener un mayor control a la hora que arribaron al lugar Manteniendo la sana distancia En las que se les dota del gel antibacterial Y hacer filas para lo que fue la entrega de este bimestre de noviembre-diciembre De manera ordenada Y con los protocolos de seguridad de salud que aún se realizan En tanto, en la zona maya del estado La próxima semana iniciará en José María Morelos La construcción de la Casa del Adulto Mayor Este es un espacio en donde las personas de la tercera edad Podrán acceder a programas recreativos y de alimentación nutricional Jorge Cahuich nos informa al respecto Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos El Ayuntamiento de José María Morelos se encuentra listo Para arrancar con la construcción de la Casa del Adulto Mayor Confirmó el Director Municipal de Obras Públicas Baltasar Suárez ya La primera semana de diciembre estaríamos poniendo la primera piedra Comedor, áreas de espera, áreas de entretenimiento Una pequeña cancha de uso múltiples para ellos Jardines, va a tener ciertas áreas de techumbres Actualmente, en los terrenos ubicados a un costado del Centro Cultural Bicentenario Se realizan los trazos para iniciar la construcción Obviamente, esta obra, pues nosotros venimos trabajando a marchas forzadas Vamos a ver si terminamos en la última semana de diciembre O la primera quincena de enero Suárez ya manifestó que la construcción de la Casa del Adulto Mayor Es uno de los compromisos de la Presidenta Municipal Sofía Alcocer Quien busca ofrecer a las personas de la tercera edad Un sitio digno donde puedan reunirse para llevar a cabo diversas actividades Nuevamente la invitamos para que nos acompañe a la siguiente pausa Regresamos Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página www.qroo.gov.mx-sqcs Y por Facebook Live en nuestra cuenta oficial Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social En un momento regresamos SQCS Noticias Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú Sola En la oscuridad Momento y lugar preciso para Ay, don Roger, qué susto me dio Qué bueno que es usted Lupita, váyase por la parte iluminada Aquí está muy oscuro Sí, gracias Vamos, yo le acompaño Si cambiamos de actitud, podemos cambiar la vida Recuperamos espacios públicos para la seguridad de ellas y de todos Sí podemos Nadie debe tocarte aquí, aquí, ni aquí, nunca Yo exijo respeto ¿Todo bien, mi amor? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y adolescentes Escucha, protege y denuncia Marca 911 Yo exijo respeto Gobierno de México Acciones frente al COVID-19 Protocolo para salir de casa por algo muy necesario Al salir usa ropa de manga larga Recógete el cabello, no lleves aretes, pulseras o anillos Te tocarás menos la cara Si tienes mascarilla, póntela al final justo antes de salir Intenta no usar el transporte público Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior Lleva pañuelos desechables, úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada al basurero Si toses o estornudas, utiliza el ángulo interno del brazo Intenta no pagar en efectivo En caso de utilizar efectivo, desinfecta tus manos Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias Mantente a distancia de la gente un metro y medio A través del canal 4.2 Aprende en casa educación secundaria todo el día Segundo de secundaria De 8 de la mañana a 10.30 de la mañana Materias para los 3 grados De 10 y media a 11 de la mañana Tercero de secundaria De 11 de la mañana a 1 y media de la tarde Educación para padres y madres De 1 y media a 2 de la tarde De 2 a 3 de la tarde Aprendiendo a amar a México Educación preescolar De 3 a 4 de la tarde Primero de secundaria De 4 a 6 y media de la tarde De 6 y media de la tarde A 7 de la noche Materias para los 3 grados Repetición segundo de secundaria De 7 a 9 y media de la noche Repetición primero de secundaria De 9 y media a 12 de la noche El canal 4.2 Es una opción para aprender en casa En tu televisión secundaria todo el día Sistema Quintanarroense de comunicación social Quintanarroense como tú El sistema Quintanarroense de comunicación social Da un paso muy importante en televisión Duplicamos nuestra capacidad de transmisión Creamos un nuevo canal El 4.2 de cobertura estatal El 4.2 se utilizará en estos momentos Para brindar contenidos educativos y culturales A miles de estudiantes quintanarroenses En estos tiempos difíciles El gobierno del estado de Quintanarro Fortalece uno de los pilares Del desarrollo de nuestra sociedad La educación 4.2 Quintanarroense como tú Somos la televisión de los quintanarroenses Canal 4 Tu reflejo Sistema Quintanarroense de comunicación social Información al momento En Facebook y Twitter Nos encuentras como SQCS Noticias Continuamos después de esta muy breve pausa Le informo que cinco atletas de la disciplina de clavados Del Centro de Formación Deportiva De la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintanarro Participarán en el tercer torneo internacional de clubes Esta y más información en nuestra sección deportiva Deportes Cinco atletas de la disciplina de clavados Del Centro de Formación Deportiva de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintanarro Participarán en el tercer torneo internacional de clubes Que organiza la Federación Chilena de Deportes Acuáticos este fin de semana Los atletas quintanarroenses que participarán en las categorías infantiles 8, 9, 10 años Son Luisel Valentina Hernández Escamilla y Alejandro Tadeo Solís García Y en el grupo de categoría 10-11 años participarán Sara Mora Muñoz, Jarumi Fuentes, Crisanto e Iskra Costanza Jiménez Representando al Club Delfines de Chetumal bajo la guía del entrenador del selectivo estatal Guehan Yuri González Calzado Por lo que se preparan intensamente para realizar los ejercicios reglamentarios La competencia constará de tres rondas de ejercicios Donde se verificará la cantidad de repeticiones correctamente realizadas La calidad de las ejecuciones Considerando posición inicial durante la ejecución y al finalizar Observando el control, velocidad, ubicación y estética El entrenador González Calzado explicó que el evento virtual tiene como objetivo Generar un espacio de encuentro competitivo Entre los clubes que se han manifestado vigentes durante la pandemia Con el fin de evaluar las condiciones de desarrollo de los grupos de formación inicial Atendiendo las condiciones de la disciplina de los distintos países de la región González Calzado agradeció el apoyo a la COJUDEC Por las facilidades para que los atletas continuaran con sus entrenamientos durante la pandemia Que ha sido un valioso impulso a la disciplina de clavados Con estrictas medidas sanitarias y con el objetivo de seguir fomentando el deporte entre los jóvenes El municipio de Isla Mujeres llevó a cabo el juego de estrellas pescadorcitos El titular del Deporte y Cultura Física, Osvaldo González Barredo Comentó que tras certificar los diversos espacios públicos deportivos en Isla Mujeres Se dio luz verde a realizar el juego de béisbol con las medidas necesarias de la nueva normalidad Ahora se busca que mediante este tipo de actividades se reactive la actividad deportiva en el municipio González también comentó que ya se tienen clases de box tanto en la insula como en Rancho Viejo Pero ahora apegados a las normas sanitarias para contribuir a la contención del coronavirus Los pioneros juniors se declararon listos y con equipo completo para enfrentar de visita a Venados FC En el estadio Carlos Cituralde de La Blanca Mérida Dentro de la jornada 9 de la tercera división profesional De cara a su duelo ante Venados, el estratega Alejandro Jacome Destacó que será uno de los duelos más complicados del torneo Sin embargo, Jacome comentó que para este juego recuperará a muchos de sus jugadores Que no pudieron estar en el anterior compromiso Recuperar a Juan que venía de una expulsión Recuperamos a Eric Licona que venía de otra expulsión Yona todavía sigue en recuperación Y el otro que recuperamos es el torneo que no pudo tener actividad el partido pasado Pero vamos a recuperar a tres o cuatro que veníamos Sigo sin encontrar el once titular No porque no pueda, ni porque no quiera Sino que no se da en las circunstancias Si no hay expulsiones, hay lesiones Pero no podemos, ¿no? Espero que para este juego Dos juegos de locales y dos de visitantes Son los que tendrán los pioneros junior En la recta final de la primera vuelta En el grupo uno de la liga de la tercera división profesional Y justamente sus dos salidas serán durante un par de semanas Primero este sábado cuando se midan ante Venados FC Y posteriormente el viernes 4 de diciembre Enfrentarán a Tulum FC Por su parte, Tulum FC recibirá este viernes a Deportiva Venados Cancún FC recibe el sábado a Campeche Nueva Generación Mientras que el Interplay del Carmen recibe el domingo a Delfines Márquez Deportes Y por otra parte, en Cozumel fueron galardonados los ganadores Del Premio Municipal de Artesanías Manos Mágicas del Caribe 2020 La información la tiene Janina Rivera El Ayuntamiento de Cozumel y la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo Premiaron a los ganadores del 14º Concurso Municipal de Artesanías Manos Mágicas del Caribe 2020 Entre los galardonados se encuentra Martín Concepción Martín Rivera Por su obra Milindo Cozumel Asimismo, José Meléndez U Juan Chang Burgos Y Marco Aurelio Chang Burgos por obras talladas en madera En joyería fina los premios fueron para Reina Valle Parera Romana Pisté Medina y Wendy Calderón Valle En la categoría de Conchas y Materiales Marinos Los galardonados fueron José Cordero Zen Antonio Barceló Q Y Abelardo Calderón Uc Mientras que en otras artesanías los premiados fueron María Contreras Hernández, David Calderón Uc Y Arturo Castañeda Gamboa Un grupo de jóvenes quintanarroenses fueron premiados por su participación en el concurso estatal de oratoria Quintana Roo tiene la voz el director general del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez Santiago Señaló que este evento crea condiciones para que los jóvenes participen en política Algo que tiene la juventud es que tiene múltiples expresiones Así como hay gente a la que le puede gustar o a jóvenes a los que les gusta el deporte, la cultura, la recreación, los temas de anime Hay jóvenes que están interesados en la participación política Particularmente la oratoria y el debate político son dos herramientas que les abren muchas puertas Este concurso de oratoria les da el fogueo con otros jóvenes, el poderse preparar, el poder empezar a tener este contacto Se convierten en comunidades muy importantes que además generan relaciones que perduran con el tiempo En cuanto al debate político y oratoria se tienden a ser amigos de muchos años Entonces es importante también estar fortaleciendo este tipo de acciones Particularmente después de que la federación hace dos años eliminó el concurso nacional de debate político Pues hemos quedado medio a deber en ese sentido Y es importante empezar a fortalecer toda esta herramienta de oratoria Y al respecto los jóvenes que participaron en este concurso relataron sus experiencias Escuchemos Bueno, la verdad es que fue un concurso muy interesante Hubo bastante convocatoria A pesar de tener esta nueva modalidad en línea Creo que estamos empezando a incursionar en este tema de la oratoria Y es muy importante saber cómo comunicarnos y cómo expresar nuestras ideas Para todas las personas que nos están escuchando Pues para mí fue muy interesante ver a tantos compañeros Con tantas aptitudes y energías de participar en este concurso De los temas que se me hicieron igualmente interesantes Y un poco difícil por la nueva modalidad Pero al mismo tiempo jugar nuestro favor Pues de que los nervios, ¿no? Ya no estás viendo a las personas frente a frente Sino solo a una cámara como ahorita Y pues en eso, en ese sentido nos favoreció En más información, el Ayuntamiento de Tulum prepara un operativo Para sustituir o reparar unas 1.200 luminarias Que al parecer se dañaron por los recientes fenómenos climatológicos Eduardo Alpuche tiene el reporte 1.200 luminarias de las 6.000 que existen en Tulum Están descompuestas En su mayoría fueron dañadas por los fenómenos hidrometeorológicos Que afectaron recientemente al municipio Informó Adrián Manzanilla Lagos, director de servicios públicos No obstante, en los próximos días harán cambio o reparación del alumbrado Y así subsanar esta deficiencia que la ciudadanía ha denunciado en reiteradas ocasiones Mencionó que los trabajos de reparación tardarán una semana en finalizarse Una vez teniendo los repuestos Ya que cuentan con el personal y los vehículos necesarios Para atacar este problema Por lo anterior solicitó a la ciudadanía paciencia Nos despedimos, gracias por el favor de su atención Muy buenos días Somos la televisión de los quintanarroenses Canal 4 Tu reflejo Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Quintanarroense como tú La vida es nuestro mayor tesoro y hay que cuidarla Ponte vivo El COVID-19 está en el momento en que se está en la situación de la COVID-19